La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy proponemos, ¿verdadero o falso, eh? A ver esto, Mundial del 70. En la final entre Italia y Brasil, 107.412 personas colman el Estadio Azteca y hay millones de personas viendo el juego por televisión. De pronto, Tarcicio Burmich ve venir el balón. Saltamos juntos, pero cuando volví a tierra, él seguía en el aire. Dijo el defensa italiano que no pudo ganarle el cabezazo a Pelé en el primer gol de la final. Huele a verso, pero no, es verdadero. Este Mundial, y en especial la final, fue un fracaso de audiencia televisiva. Con decir que la final de la Copa a nivel local tuvo menos rating que un capítulo genial del Chavo en el que Don Ramón reemplaza al profesor Jirafales. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Porque el Chavo fue emitido por primera vez el 20 de junio de 1971, es decir, un año después. Así que salve. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Sí, 2016. ¡Hasta, deprecio!